En malos pensamientos, seguí la frase. Un espacio en blanco, para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... Cuando veo a la celeste... Cuando veo a la celeste, se me eriza la piel. Peti, este año somos campeones. Te veo a Uruguay. Cuando veo a la celeste... Peti, yo cuando veo a Uruguay se me eriza la piel. Cuando cantan el himno me pongo a llorar. Cuando veo a la celeste... Cuando veo a la celeste, me acuerdo con el año 50, cuando tenía 15 años. ¿Mirá? En el Prado, con mis padres, escuchábamos a ver el portátil del auto. Y escuchábamos cuando ganó la celeste. Qué felicidad. Sueño con veo a la celeste en aquel momento. Porque con mis años no pensaba, no pensaba volver a ver campeona a Uruguay. Y ahora estoy segura que salimos campeones. ¿Qué? Peti, hola, Peti. Hola. Estoy tranquilo, no tome la pastilla, no, porque ganó Uruguay. Muy bien, Uruguay. Ganó Uruguay. La señora llamó. ¿La señora? Señora llamó. Yo sé... A ver, señora. Señora. ¿Se me dio para que salga de semana? Sí. Señora, ganó Uruguay. Ganó Uruguay, señora. Como usted decía, va, señora. Y dijo que iba a ver los partidos tranquilos, señora. Sí. Pero sigue llamando, señora. Hágalo. Hágalo por cábala. Gracias. Cuando veo a la Celeste... Bueno, cuando veo a Uruguay, se me llena el corazón de alegría. Sí, señora. Y creo que a todos los uruguayos estamos necesitando de esa alegría, de esa esperanza, de esa ilusión. Sí, señora. Porque nunca hay que perder la ilusión. No. Por eso, aunque a veces no me gusta mucho el fútbol y a veces sí, bueno, se me llena el corazón de alegría de ver a estos muchachos que van para adelante y que quieren llenarnos de felicidad a todos los uruguayos. Gracias para todos, ¿eh? No dejo a ninguno afuera. Muy bien. Cuando veo jugar a la Celeste, me emociono hasta las lágrimas. Los apoyo, como no apoyo a ningún grupo, a ninguna selección, a ningún equipo. Bien. Me emociono y les tiro toda la buena onda que se puede tirar para adelante, para adelante, para adelante y para atrás nunca, ni para tomar impulso. Besos, Peti. Besos. ¡Ay, carajo! Cuando veo a la Celeste, cuando veo a la Celeste, cuando veo a la Celeste, el alma pienso, qué lindos aumentos nos van a meter cuando sigamos avanzando, qué lindas cositas que nos van a preparar el gobierno, cómo se viene la ley de riego, cómo aumenta todo, cómo nos vamos a seguir cagando de hambre si ganan o salen campeones o pierden, va a ser todo lo mismo para todos los uruguayos. Cuando veo a la Celeste... Cuando veo a la Celeste y gana, me acuerdo siempre del chup***** de Mariano Kloff, que habló tanto mal de Uruguay. Bueno, Kloff, esta es para vos. ¿Cómo se la agarran con periodistas deportivos al pedo? Perdón la expresión. Nos vamos a la pausa. Se viene la mano luego de la pausa. Y les adelanto que es una mano que nunca imaginamos hacer. Luego de la pausa. Si todo es un lamento, esto es lo que siento.